Este ejercicio estamos enfocándonos en el empuje de su pecho arriba y para abajo usando la banca. Si usted quiere hacer este ejercicio más difícil, puede dejar la banca y hacer el ejercicio en el suelo. Este ejercicio se tiene que enfocar en que su espalda esté derecha igual que su cintura esté derecha con su espalda.